hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y bueno bueno primero de todo os voy a ahorrar el disgusto de verme el careto abriendo cromos mirar qué bueno soy con vosotros que os voy a ahorrar el verme la cara bueno vale vamos con la segunda es que se me va se va es la edad que se me va la olla ya vamos a abrir por segunda vez vamos a seguir con ese segundo capítulo de road to balón de oro es que mira es que estoy viendo que a todo dios os están saliendo balones de oro cartas invencibles os está saliendo de todo y a mí no me sale nada bueno de la caja vale solo hemos abierto 10 sobres vale pero es que ha abierto sobres de manera particular así como si estuviera tengo el mono o sea tengo que abrir sobres aunque no los grave y los voy abriendo y no me sale nada lo único que me ha salido una cara invencible ni invencible car la campeón car la campeón car que se me iba en la carga campeón car y no me ha valido de nada entonces es todo el mundo está sacando de todo menos yo como siempre me va la suerte legendaria como el año pasado pero bueno vamos a intentar remediarlo vamos a coger aquí de nuestra cajita 10 sobrecitos vale 2 4 6 8 y 10 la ponemos por aquí nuestra cajita de adrenalin para aquí en esta esquinita vale para que no haga mucha sombra 10 sobres y comienza el reto vamos a buscar un balón de oro que ya hay unos cuantos por ahí hay cartas invencibles por ahí y aquí no ha salido nada espero que en esta caja me salga algo por dios os lo pido por favor empezamos chicos primer sobre segundo episodio road to alone de oro comenzamos con jasper si les está en el portero del fútbol de barcelona pero tenemos superhéroes del villarreal maillota amarillo una carta bastante chula la verdad muy bien y tenemos carta ídolo de sergi enric con el eibar luego después tenemos a dani jiménez carta base en recholac del deportivo y javi fuego bueno vale primer sobre bueno una carta bastante interesante la del villarreal bastante chulos los diseños la verdad es que este año parecía que el diseño era muy continuista que lo es que realmente lo es pero es que me encanta esa palabra continuista me encanta esto va por ti cromo fc que sé que te gusta la palabra continuista bueno os decía que hay algunas cartas determinadas cartas que están muy bien están muy bien seguimos muriel con el sevilla tenemos a ídolo lo vodka mediocentro de racluceta de vigo y super draft gonzalo guedes son las cartas especiales después tenemos aquí a de marcos iván rakitic y pablo hernández bueno 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 sin prisa pero sin pausa no de esto que estamos calentando no estamos calentando aquí la mano que esto que no 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 viene a salir nada así de de aquella manera pero bueno tercer sobre gonzalo guedes en su carta base después carta especial tenemos a pique super crack bueno no está nada mal 99 de defensa para ser un super crack ojo eh ojo es que ya os comentaba que han subido muchas valoraciones con respecto al año pasado en general así de las cartas y carta de portero carta guantes de oro es una carta que me gusta mucho esta serie de guantes de oro la han cambiado el nombre ya no son porterazos son guantes de oro que es marc andré ter estegue ahí con esa pulse ahí muy chula 94 de defensa y luego después tenemos por aquí cartas estándar cartas base cartas normales regulares aaron portillo y así el riesgo en el eibar seguimos 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 vamos a ver porque esto me da a mí me huele en el alma que no me va a gustar este vídeo a mí me da que no que no que no que no va a ser que no va a ser pero bueno ojalá me equivoque continuamos tenemos aquí a vigas de las palmas el duin parable del barça rakitic y paulinho sobre todo paulinho que está imparable ese sí que está imparable porque se está saliendo o sea todo el mundo lo ponía como un paquete al final está marcando goles pero como churros sergi roberto chema del levante david garcía y amaz o sea que sólo hemos hemos sacado esa carta de dudas imparables como carta especial en este sobre así que vamos a peor vamos a peor o sea es que esto es un no va más 1 2 3 4 5 6 estamos ya prácticamente en el ecuador de este vídeo y por ahora nada nada destacable hay que se queda ahí bueno vamos allá continuamos con facundo roncaglia del celta carta base un titi de barcelona valenciaga del ético y de bilbao después aquí tenemos nada falta salva falsa alarma signe y del deportivo y kuzmanovic carta base con el málaga y fernando torres ídolo con el atlético de madrid bueno tampoco un sobre bastante también normal y yo normal y yo me parece que no quiere ahí está adrenalín que me llevo por el camino de la amargura que no me sale nada folletito por aquí en este tal para jugar super crack empezamos aquí con la carta especial ya super crack de ya o black 99 defensa también en el ojo es un portero súper valorado es muy chula me gusta aparte la pose que la que la han cazado de en la foto me encanta esta carta si la tengo repetida me la voy a guardar por si no sabéis por si no lo sabéis yo tengo una particularidad es que tengo un archivador vacío bueno más de almacenamiento está evidentemente pero es un archivador lo típico que vas te compras un archivador de adrenico de mega cracks o vacías y te guardas lo que quieras no pues tengo un archivador que es sólo única y exclusivamente de cromos del deportivo de la coruña de cualquier colección de cualquier año son todos jugadores del deportivo de muchísimos años está muy bien un día lo os lo voy a enseñar y otro de porteros tengo sí 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 es que soy así de friki ya sabéis que bueno yo siempre fui portero toda mi vida fui porteros y entrenador de porteros y tengo una página web aparte del canal de papadri que todos conocéis tengo una página web que se llama con los guantes puestos puntocom que es bien es que tiene muchos años ya en el 2011 la cree estamos en el 2018 hace siete años que está esa página web vigente de porteros con su canal de youtube también donde hago reviews de guantes de portero y todo eso y es una es una de mis pasiones aportaría no pues entonces se me ocurrió guardar las cartas de los porteros no las que se me quedan así repetidas y todo eso la figura de otra parte y tengo algún cromo que es alguna auténtica joya y está está en concreto lado black me la pienso guardar porque es una carta espectacular bueno dicho esto seguimos con el vídeo ala y como hablando de porteros no son no sale que para que para risa balada del artículo ibao super draft que bueno ya se verá si el año pasado o sea el año pasado que digo yo el año que viene está en el real madrid bueno he dicho esto también esta anécdota si vosotros tenéis repetidos del deportivo de la coruña o cromos repetidos de porteros que no los queréis para nada y me los queréis mandar para mi colección particular os lo agradecería poneros en contacto conmigo y si queréis incluso os puedo grabar un vídeo pues con vuestra carta para que salgáis aquí en el canal de papadri sin ningún problema bueno seguimos seguimos maxi gómez rubén semedo escudero y roberto otro porterazo también del málaga roberto jiménez un portero que es infravalorado muy infravalorado le dieron muchos palos cuando estuvo en portugal en el benfica pero es que es un pedazo de portero como una copa de un pino ojalá el deportivo tuviera un portero como roberto ya os lo digo bueno estamos ya terminando es venga tenemos aquí a lexis del árabes tenemos a saúl del atletico madrid javi garcía con el betis y aquí johnny con el celta y carta a iron man de escudero y nada nada hermoso del español madre mía pero que mal que mala apertura que mal vídeo es que me deja un mal cuerpo no quiero dejaros así que estáis esperando un balón de oro o no y no vais a ver nada no vais a ver nada bueno a ver fe de cartavia con el de por un cromo que me faltaba precisamente carta especial duos imparables del real madrid isco y marco asensio muy chula la verdad me gusta me gusta mucho este diseño de carta muy chula y la otra carta especial es xavi prieto de la real sociedad y tenemos aquí a durmisi del betis tenemos aquí a juan frank y a ferrando pacheco también pedazo de portero del alabés dos sobres chavales dos sobres y seguimos sin sacar nada madre mía mis compañeros mis amigos ahí chrome fc lord deus ferro ramos que seguro que se estáis partiendo la risa viendo este vídeo viendo como no saco nada robert pierre el jugador del deportivo con un accedido en el levante el coruñez duos imparables el sevilla en sonsi y pizarro y denis suárez super draft este sobre tampoco teo xavi prieto en su carta normal y parejo nada de nada último sobre en este segundo episodio que será el definitivo será el especial o será una cagada literalmente pues vamos a ver venga ferreira carrasco con el aletico madrid duos imparables del eibar este sí que no lo tengo este cromo que es capa y jose ángelos laterales del eibar sí señor buena elección y rodrigo ídolo rodrigo moreno con el valencia así que nada porque estas son normales son regulares eso es guillerme víctor sánchez ahí que se me cae víctor sánchez y roberto soriano de villarreal bueno chavales nada de nada otros 10 sobre ya llevamos 20 sobres de una caja y no nos ha salido nada habrá que esperar el siguiente episodio y que conste que no lo hago aposta para que me sigáis viendo si quieres que no que no que no aquí no está nada trucado tenemos que esperar el siguiente episodio a ver si nos sale un balón de oro una cara invencible algo especial porque ya veis que nada de nada chavales muchas cartas ídolo super draft etcétera etcétera dos imparables también nos ha salido bastantes también alguna carta a iron man dos imparables de aquí está los quería enseñar sobre todo el me quedo esta de iron man está bien de escudero me quedo con esta de o black porque es un portero me gusta mucho y también la carta es muy bonita la verdad esa carta de black super crack y después tenemos por aquí también vamos a ver esto de parable está curioso no que le iba a decir no paul de barcelona hay un dúo imparable está de pique también está bastante chula super crack ter stegen guantes de oro pero bueno que ya os digo no son comparables a un balón de oro y son cinco y no tengo ninguno y que ya me estoy cabreando leches es que ya no sé qué decir bueno vale que hay niños mirando venga nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis dejar vuestro like vuestro comentario por qué os ha parecido nos vemos en el siguiente hasta luego